... Cuerno Rosada, Corinto, Turruntel... ...y así hasta 46 variedades de parras autóctonas... ...e históricas de la provincia de Almería... ...que forman parte de su pasado agroeconómico... ...más de 800 sarmientos se reparten este año... ...para ser plantados con el fin de que esta riqueza natural... ...no se pierda... ...estos voluntarios los recogen del parral histórico de Terque... ...algunas variedades estaban a punto de desaparecer... ...se ha garantizado su conservación, difusión... ...y bueno que esa riqueza, esa biodiversidad que había en Almería... ...pues que se conserve porque es parte de la historia de la provincia... ...se trata de una iniciativa del grupo ecologista mediterráneo... ...el Museo de la Uva de Terque y su Ayuntamiento... ...que lleva nueve años recuperando las parras que en su día... ...y desde el año 1850 hasta 1980... ...dieron esplendor a la provincia de Almería... ...pero ¿quiénes son los destinatarios de estas parras? ...hay particulares, hay gente joven... ...que en algunos pueblos están apostando por la agricultura otra vez... ...en vista de la crisis tan fuerte que en otros sectores... ...pues se está volviendo otra vez los ojos un poco al campo. Vecinos de Almería y de ocho provincias españolas... ...plantarán estas parras que producen uva de mesa... ...personas que apuestan por ellas para... ...simplemente pues por conservar las variedades... ...y veo que es una buena labor la que se está llevando a cabo. Porque es una tradición que ya hacía mi abuelo... ...pasó a mis padres... ...y quiero yo seguir con esa tradición. Variedades que son la historia viva de la biodiversidad almeriense... ...que gozan de esperanza al pasar de generación a generación.